De poñera me cuí, venera y mi hija sacaba Iguipe o yequapaba, a lleno quebran tajá Ese miro de guatá, dereque o niema en baba A este lembo yequaba, de la puñera o guatá Iguipe o yequapaba, a lleno quebran tajá Iguipe o yequapaba, a lleno quebran tajá Iguipe o yequapaba, de la puñera o guatá Iguipe o yequapaba, a lleno quebran tajá Iguipe o yequapaba, de la puñera o guatá Iguipe o yequapaba, de la puñera o guatá Iguipe o yequapaba, de la puñera o guatá Iguipe o yequapaba, a lleno quebran tajá Iguipe o yequapaba, de la puñera o guatá Iguipe o yequapaba, a lleno quebran tajá Iguipe o yequapaba, a lleno quebran tajá Iguipe o yequapaba, de la puñera o guatá De vez se apura que en mí A lo que yo formí Si de su cabo iré La pensaré en el mundo Hoy tengo un dereche Curemón de vaca y vente Se apura que en mí De ponera muy bien Curemón de vaca y vente 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 Música Amo a jebo, maillazo y peco, verso mi nema, era y te Sereno y mina, ser celular, peta y cua, mi mambo, pare y me Ser dirección de, ya le y cua, ma, mu pepe siempre, se le y cobe Mera y un pape, añe un dino, nam gaza y se le se cobe Música La rabia y bojita es el eje, oye, que banda y poría, ni el ojo no viaba era Césado, pintaba, mantejo y cua, neja y calpando un día, anda vera y cua Se coroja y cubre el amor, se ve, se agua no sirve, acuende de que Oja, ma, ma, na, no, piña, peiste, ma, gente, no, re, na, ya pura, ca Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y a negar más que amor de burla hoy es pasada Otro mar en yaranda a guiar el ser de San Juan Amai te pebe amase, pero ya viro de imán Y a historia la de imán, de leque guamón bebu Pero hoy por año en duro, no fue esta hija de Sara y pe Parezco jamando a pe, de ser de que arroba Te vienes pernes con él, eres el de Upe Diabe Ajá tamase con él, anda lluvé y macosé Apuca y tendere que, hay moja ere guagundé Como queñen voy a Lupe, ya emigetá pa'é Pero donde ni mora ella haré irme más preparado Ya hoy me ha planeado, donde le llueve y me va era De gente que era añára, me gusta vuelta me va La camión muy que iba y va, donde seré ya ganó Música 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 Adiós te digo a ti mi amada, se me va a ir a la hipotaba y fue Con este verso ya me despido Con este verso ya me despido, pa'epetán de lujo y haité Volver ya nunca por más que supe Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!